...un simple piece of paper, but... ...un simple piece of paper... ...parece simplemente un pedazo de papel... ...but it sort of signifies... ...dictatorship... ...pero... ...la década del 30, los niños jugaban con estos objetos... ...con estos juguetes... ...muestra el proceso de nazificación de la sociedad... ...el siguiente... ...es un misterio... ...que yo todavía estoy tratando de entender y de averiguar... ...dónde fueron usados... ...en los campos de... ...en los campos de concentración... ...los distintos prisioneros... ...tenían distintas formas de ser marcados... ...o de ser identificados... ...por ejemplo rojo es presos políticos... ...verde serían los asociales... ...triángulos de diferentes colores... ...está como foto... ...vamos a tener ahora... ...esos triángulos... ...no es que solamente son triángulos... ...sino que tienen... ...el número... ...y tienen la marca... ...de la gestión oficial... ...los números son bastante bajos... ...los números son bastante bajos... ...y tienen... ...los triángulos tienen una H... ...que significa que esos prisioneros... ...eran de Países Bajos... ...el siguiente son... ...coupons... ...este nuevo objeto... ...este siguiente objeto... ...son cupones de racionamiento... ...se puede ver... ...la fecha... ...el 9 de julio... ...al 5 de julio... ...está en 1944... ...con los cupones de racionamiento... ...durante la guerra... ...tenían comprar comida... ...con los cupones de racionamiento... ...con los cupones de racionamiento... ...y esto... ...sería... ...un link... ...a muy importante... ...y los ayudantes... ...de Dosenheim... ...para poder tener o recibir... ...estos cupones... ...era necesario... ...que tuvieras... ...un pasaporte... ...o algún documento... ...que diera cuenta de tu identidad... ...y obviamente... ...aquellas personas... ...que estaban escondidas... ...no tenían esos documentos... ...so... ...y los protectores tenían... ...sus cupones de racionamiento... ...y a veces tenían... ...que comprar incluso... ...extras... ...o cupones de racionamiento... ...extras... ...en el mercado negro... Parece como libros, pero en uno hay una radio sumando, así que van a encontrarse con una exposición con una cantidad interesante de objetos que van a ayudar a hablar. Gracias.